Bueno, los caras son, la barbaridad esencia de España. En verdad, no fue más. Voy a contarles cada vez, el equipo. El mejor y mi serista de todos los tiempos. Tenía algunos inconvenientes con su modelo de cera, pero parece que hay algo mágico que lo sucedió y se hubiera todo un poco de otro. Pero, ¿qué haces? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es el sol! ¡No hay más! ¡Ya vamos a tomar nuestra próxima función! ¡Y si no está futura, ¡es la próxima tormenta! ¡Alega la micrófono, querido! ¡Sí! ¡Es la última vez que está! ¿Ves? 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 ¡Sí, está! A ver, ¿es? ¿Ves? 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 ¿¡Ahhh! ¡¿Qué es?! ¡Y fue eso! ¡Denía! ¡Santa! ¡Pero me discusarme! ¡Y mira, yo te lo he encontrado! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Es la bandera de las actividades musicales! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡No puedes! No sé si eres una mamá No sé si eres un hombre ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sí? ¿En mi casa tiene una cajita musical? ¿Te lo da todos? ¿Todo eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Aparte! ¡Aparte! Gracias por ver el video.